¿Qué pasa calisténicos? Vamos a hacer una revisión de las mejores audiciones de calistenia en las diferentes ediciones de Got Talent alrededor del mundo. Lo primero que nos llama la atención en esta es que llevan camiseta. Todos sabemos que el uniforme oficial de la calistenia es sin camiseta, mostrando lo afortunado que eres por poder entrenar al aire libre y lo mamadísimo hijo de mierda que estás. O como mucho, con una camisténica. A la prima de Hannibal Forkin parece que le está gustando mucho. El de la derecha después del show va a tener que ir urgente al hospital a que les cayolen las dos rodillas. No sabremos cuánto tardará en volver a caminar. Por fin llega el momento de quitarse la camiseta y la reacción de las miembros del jurado es la típica reacción de las chicas cuando ven un calisténico. El otro miembro del jurado tiene cara de que ya nunca tendrá el corazón de ellas. Creo que ahora mismo se está descargando calistenia y mañana empieza con las rutinitas de principiantes. La chica también es una p*** mamadísima y está bastante mamadísima. Más elapa una mano y terminar con estilo. Pasan a la siguiente ronda sí o sí. Estos tienen pinta de ser un poco más rusos y como pueden ver las barras para la actuación van mejorando. Son parecidas a las de Viña del Mar en Chile. Empezamos con back lever triple banana. Doble back lever bien hecho. Buen transfer y más el app 360 desde codo. 360 dislocado. Un niño trapero. Bastante buen nivel de dinámicos en esta audición. Pasan a la siguiente ronda. Pero no ese saludo. Ese saludo se queda para siempre colgado en el olvido. Parece que ahora vamos a tener mejor nivel de estáticos. Y como pueden ver el parque de barras sigue mejorando. Aquí tenemos a Flying Coraz de La Salada. Flying Coraz versión AliExpress. Un pequeño fail pero seguimos sin problemas. Bastante guapa esta combinación y pasan a la siguiente ronda. Este juez era calvo antes de que empezara la actuación. Seguimos mejorando en cuanto a instalaciones y por fin tenemos mini paralelas. Parece que vamos a ver algo más de planchitas y fuerza de hombrito. Buenos movimientos y vemos que el de la derecha está a punto de hacer un efesto. Pero la cámara se centra en la planchita de codos rica y la planchita de codos siempre aporta valor. Seguimos con más movimientos buenos. Estos chicos se ven bastante completitos. El jurado tiene pinta de entender bastante de calistenia. De hecho uno de sus miembros es Pico de Oro. Esta actuación es un despropósito bastante curioso. Parece como que pretende ser la típica historia prefabricada del pobre chico que no puede conseguirlo, que tiene muchas dificultades pero finalmente la supera y consigue sorprender a todos. Pero versión de La Salada AliExpress. El chico tiene una mano vendada y empieza bastante bien con movimientos de gym bar. Su madre tiene cara de estar preocupada por su salud articular. Y poco a poco empieza el desastre. El swing un poco sucio. Se queda a medias con el supra. Buena subida shoulder and elbow destruction. Pero ahora se revienta contra la barra. La gente no sabe si eso es algo bueno o malo. De hecho ponen la repetición como si hubiera sido algo épico. Pero atención, se ha roto un callo. Tenemos un callo roto en directo. Intenta un gigante y casi muere. Se arranca el callo. Finalmente hace un gigante pero no lo combina con nada más. Salida suicida. Y aquí termina esta increíble y epiquísima historia de superación de nuestro amigo Dimitri de La Salada. El jurado, que también tiene pinta de ser bastante versado en todo lo que es calistenia, street workout, gym bar y entrenamiento con peso corporal, le dedica unas palabras y pasa a la siguiente ronda. Vamos con el Got Talent de Rumanía, con unos front lever buenardos. Este miembro del jurado está pensando cuánta fuerza de abdominales es necesaria para hacer eso. Swing 360, ya tenemos el corazón de ella. Plancha con trampitas. Movimiento de Bar Brothers. Mira que grande mi super barra. Vidiazo para Insta. Más movimientos old school. Enseñamos que estamos mamadísimos. Y a la siguiente ronda. En esta no solo tenemos movimientos de la old school, sino que hasta la camiseta que llevan es de la época dorada. Ahí vemos un muscle up de puto amo con cambio a front que sorprende al jurado. Algunas buenas técnicas más. Estos no enseñan que están mamadísimos, pero igualmente pasan a la siguiente ronda. Ahora vamos con el grupo coreano de calisténicos infectados con el ébola. Que a pesar de las dificultades tienen bastante fuerza y están bastante bien coordinados. Las coreografías están bastante más curradas. Tienen el ébola, pero siguen estando mamadísimos. La feminista del jurado ha quedado estupefacta. Ya da igual lo que hagan. Aunque se pusieran a hacer sentadillas, ya tienen ganado al público. Ahí tenemos otra super barra humana. Su sensei está orgulloso de ellos. Doble tornado reverso. Más coreografías guapas. Oh, al de la izquierda se le subió la fiebre y tuvo un pequeño accidente. Pero su sensei sabe que podrá superar este pequeño bache. Y le servirá para aprender de sus errores y convertirse en un calisténico experto. El sensei le mete un poco de tensión al final, les hace sufrir, pero finalmente les da el pase de oro calisténico. El certificado de putos amos de Aníbal Forkin. Esto no podría acabar de otra forma que con este final tan épico lleno de purpurina. Ejercicios de pierna y un combito suave para celebrarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.